Ajá El viejete del inquieto La pena volando desde que llegué Estás enamorando desde que llegué Que ella no me quiere Ay, yo no sé por qué Ay, ella no me quiere Ay, yo no sé por qué Pero querida mamá Ay, tengo una penita Pero querida mamá Tengo una penita Ay, cómo me voy a hacer Adiós mamarita Ay, cómo me voy a hacer Adiós mamarita ¡Diós mamarita! ¡Cómo me voy a hacer mamá! Adiós de mí Pero mira, muchas gracias Para que los cruces Si se no se doñe, no quiere mujer Si se no se doñe, no quiere mujer Cuando se recuerda Ay, ella es la vez Ay, cuando se recuerda Ay, ella es la vez Pero querida mamá Ay, tengo una penita Pero querida mamá Tengo una penita Ay, cómo me voy a hacer Adiós mamarita Ay, cómo me voy a hacer Adiós mamarita ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Daribama! ¡Me gusta eso! La bomba es bonita, la bomba es bonita No se compromete, la bomba es bonita No se compromete, porque ella no sabe Ay, porque ella no sabe Ay, pero qué linda mamá Ay, tengo una penita, pero qué linda mamá Tengo una penita, ay, cómo me voy a hacer Adiós mamayita, ay, cómo me voy a hacer Adiós mamayita ¡Ahí va! ¡Espuma! ¡Siete, siete, siete! ¡Siete, siete! ¡Siete, siete! ¡Oye, Luis! ¡En el solo! ¡Rombón de industrial! ¡Ay, César, viernes! ¡Una vaina bien! ¡Es lo que pliega! ¡Es lo que pliega! ¡No! ¡Espuma! ¡Ahí va! ¡Que, que, 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 que de! ¡Víctor Sué! ¡Chube! ¡Chube! Yo tengo una hermana que la quiero más Yo tengo una hermana que la quiero más Por eso la llamo, ay que linda mamá Por eso la llamo, ay que linda mamá Pero que linda mamá Yo tengo una hermana, pero que linda mamá Yo tengo una hermana, ay como me voy a hacer Adiós mamá hija, ay como me voy a hacer Adiós mamá hija ¡Ay que chichi chichi mi vida! ¡La gloria! ¡La gloria! ¡Haciendo fernández! ¡Te aplico! ¡La gloria! ¡La gloria! ¡Gracias!